Pero cómo es posible que aún no la tengáis después de la cantidad de vídeos que llevamos hecho viendo todas las cosas que ha hecho Liss. Hola amores, bienvenidos un día más a este mi humilde canal, Una Mirinda. En el vídeo de hoy, como cada mes, vamos a ver todas las sorpresitas que nos vienen aquí dentro de esta. Disfrutad, vamos. ¿Que la queréis recibir en vuestra casa? Pues unamirinda.com barra disfrutavox. Tienes en la descripción del vídeo el enlace. Importante que lo sepáis, esta no es la disfrutavox que vais a recibir. No es porque yo sea especial y nada de eso, sino que a nosotros nos la mandan un poquito más tarde. Por lo tanto, genial, porque vas a recibir esa sorpresa en exclusiva. Y te digo una cosa, no hay una sola vez que la hayas recibido que no haya dicho, este mes... Siempre se dispara las sorpresas, la cantidad de productos que trae extra. Y ya veréis, vais a flipar. Estoy segura, aún no lo he visto, porque estos días voy a todo correr. Con la cantidad de cosas que trae para lo que cueste. Ya veréis, ya veréis. Empezamos a verla. Bueno, yo he intentado hacerlo así hoy, para que veáis un poquito la presentación de la cajita. Y realmente es que es una experiencia, es decir, no solamente es el recibir esos productos, sino también el cómo los recibimos. Entonces, mirad, como siempre, esta notita de presentación y esta caja se llaman Despertales. No he visto esta película, la verdad, pero si es de Robin Williams, ya me la anoto y la voy a ver. Por cierto, estoy de baja, no sé si os lo he contado. Y se me cae la casa encima. Tengo un mogollón de cosas que hacer. Y estoy añadiendo mogollón de películas a la lista, pero nunca tengo tiempo de verlas, porque estoy a tope de cosas. Que se limpia aquí, que se haga aquello, que se enroquee. Pero bueno, a ver, es mejor que esté moviéndome que tumbada, porque estoy sufriendo bastante de diástica y el tiempo que esté sentada es el menos recomendado. Pero bueno, también hay que descansar un poquito. Vale, pues mirad, yo aquí, estábamos hablando en la caja y ya me puedes hablar de mi libro. Vale. Despertales, si viste esta película, sabéis que el doctor Malcolm Sayer, interpretado por Robin Williams, es un neurólogo que trata a unos pacientes en estado catatónico o de letargo, intentando devolverles la vida. Qué bonita, es que las películas de Robin Williams son chulísimas. Como siempre, una recetita, yogur casero como esmerada de arándanos, cuando viene esta recetita es porque aquí tendremos alguna sorpresa. Por cierto, hay una cosa que no puedo comer con el tema de la diabetes gestacional, que viene en la cajita. A ver si adivináis cuál es. No os lo voy a decir al lado de la cajita y me lo dejáis en los comentarios. Que estoy sufriendo solo de pensar en abrir la caja y ver ese producto. A ver si me decís cuál es vosotros. Vale, y de nuevo todos los productos y al final el total que os voy a decir al final del vídeo. Por cierto, que al final del vídeo, también si os quedáis, os voy a enseñar cómo avanza la barriguita. Esto ya, gracias a la disfrutabosla, puedo tapar, pero si no, no podría taparla. Vamos allá. Mirad que bien, nos viene ya, ya sé lo que viene. Seguro que viene mermelada Helios, porque nos viene también este código que podemos utilizar, que es un 15% de descuento en supermercados. Está muy bien. Este tipo de códigos que vienen en la disfrutabos, yo le saco mucha partida. Y empezamos con el primer saquito. Veis que viene todo el recogido por saquitos. Con una composición súper chula. Súper latinita. Ay, mirad. Genial. Caldo natural aneto. Solo ingredientes frescos y naturales. Pues mirad que estoy con el tema de la diabetes. Y voy a mirar los ingredientes. Agua, apoyo. Cebolla, zanahoria, puerro, col y apio. Muchísimas gracias a Neto, porque me va a venir de maravilla para darle ese fondito a algunas... Pues mirad, por ejemplo, mañana le toca lentejas. Viñito, pero no sé lo que es. Ah, mirad. Ah, miel. Miel. Miel de luna de miel. Me gusta mucho porque, sobre todo ahora, en este tiempo, pues a lo mejor quieres llevártelo para una merienda en el bolso, para ir al parque. O, bueno, yo por ejemplo ya me las llevo para Portosín para un día para desayunar. Bueno, encima de unas tostaditas, riquísimo. Seguro, 100% natural. Ay, qué ricos caramelos Halls con energía, vitamina B6. Sabor a té negro. Esto tiene que estar de vicio. A mí que me encantan las cosas así con sabor a té. Otros caramelos Halls. Estos en esta ocasión con sabor a Coca-Cola. Además me he olvidado de deciros que ambos son libres de azúcar. Bueno, esto está de modísima y yo quería probarlo porque le veo mucho a las Instagramers que están haciendo una campaña sobre esto. Que es el té con bucha. Estoy deseando probarlo. Si queréis os cuento por Instagram si está rico o no. Helps con bucha más bucho. Quiere decir que tiene como un toque de menta. El tema de cosmética este mes viene bastante contundente. Mirad, unos pañuelitos de I Love Renova. Qué bonito el diseño. Que estas tonterías las llevamos en el bolso con un toque de diseño y queda bonito. Es muy importante. Y además son pañuelos que nos llevan acompañado toda la vida y que son de máxima calidad. Mirad, de Arcoflex gel de crioterapia. Dolores articulares y postraumáticos. Para mi ciática. Y le aplica un poquito de efecto frío. Voy a mirar si es apto para embarazadas. Y también viene un folleto. Bueno, seguramente en el folleto lo ponga. Bueno, de Body Nature tenemos este bálsamo hidroalcohólico. Es decir, que a la vez que hidrata también higieniza. Por lo tanto no nos va a quedar ese efecto de manos secas. Tengo curiosidad por ver. Además es vegano. ¿Vale? Por ver. Mirad, un color verde amarillo. Tiene el tacto como de gel. Pero sí que acaba. Pero no es aceitoso. Huele muy rico. Jolín, qué rico huele. Es de aceite de marula. A mí me da un toque como de melón. Eso. Y sin embargo queda cremoso. Qué bien me viene. Mascarilla. Pantene Pro-V. Miracles. Es anti-freeze. A mí me viene genial. Porque justo ahora necesitaba comprar mascarilla o algo hidratante. Es de aceite de argam. Entonces a mí me viene muy bien. Pero sí que es verdad que tengo el pelo muy graso. Solamente lo aplico de medios a puntas. Y entonces me hace el efecto en la zona del cabello donde me tiene que hacer. Y lleva biotina, extracto de flor de cactus y aceite de argam. Venga, ya que estamos a probar. Uf, qué cosa más rica. A cucharadas me lo comía. Aquí está la mermelada Helios. Que está súper rica. Mermelada de alándanos esta, ecológica. Esto está riquísimo con un queso fresco. Es decir, ya no hace falta ponerse aceite en el postre que viene en la receta. Que seguro que está riquísimo. Yo me acuerdo que cuando yo era estudiante hacía un postre súper rico que era con nata montada y unas cucharaditas de esto. Y aquello era dulzor, sabor y rapidez. Al final somos mujeres express y tenemos que irnos a lo fácil, a lo rápido. Bueno, pues aquí nos encanta la mermelada para desayunar los fines de semana. Por lo tanto, muchísimas gracias señores de Helios y de DisfrutaVox que será bien empleada. Unas capsulitas de Fortaleza Platinum. Genial, porque es que mirad, hoy es miércoles y yo tengo que hacer la compra online para el viernes. Y estoy viendo que un mogollón de productos ya no los tengo que comprar gracias a que ya vienen en la DisfrutaVox. Por lo tanto, es un ahorro muy importante. Mirad, leche pascual calcio desnatada. Que bueno, sobre todo las mujeres y sobre todo las embarazadas, cuando tomamos leche desnatada es bueno que elijamos algo que tenga un aporte extra de calcio. Porque por lo que yo he leído, sobre todo enfocado al tema este de la diabetes gestacional, cuando es desnatada del todo, sí que se ve reducido. Si es semi no se ve reducido, pero si es desnatada del todo, sí que le hace falta un aporte extra de calcio. Bueno, pues si tomas yogures y otros lácteos, pues tendrás ese aporte. Pero si solamente tomas leche, busca la forma de que tenga este aporte de vitamina D. Y ya por último, aunque no menos importante, madre mía, Nestlé Estrafino Maxibon Black Cookie. Esto, señores, es una tentación que yo no voy a ser capaz de resistir. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, además mirad, lo que percibo así viéndolo es que es como más ancho de la tableta de chocolate común. Vale, pues al llevar ese Black Cookie, es como relleno de galleta, pues tiene un grosor un poquito más contundente que en la tableta de Nestlé normal que ya conocemos. Pues listo, he terminado con la Disfrutabox de este mes. Sigo súper contenta con la cantidad de productos que trae. Me voy a ahorrar un dinerito en la compra y además formando productos nuevos que a lo mejor nosotros no añadiríamos a nuestro carrito. Y por último, como siempre os digo, la Disfrutabox ha costado el valor total y la Disfrutabox ha costado 42,75 euros. Y podéis conseguirla por apenas 10 euros. Mirad abajo, porque después, en función de la cantidad de cajas a las que os suscribáis, tenéis un precio diferente. Lo bueno que tiene es que os podéis suscribir y si no os convence, cosa que me extraña muchísimo, lo que hacéis es que os dais de baja. Yo realmente os la recomiendo. Si os interesa, os lo recuerdo, entráis en unamilita.com barra Disfrutabox o bien os dais al enlace que está aquí en la cajita de descripción y entráis y os suscribís. Una empresa de confianza que hacen las cosas bien, con máximo cuidado. Y si no sabéis todavía el secreto de que nos afectan estos precios por estos productos, tenéis por aquí un vídeo en el que abro otra Disfrutabox explicándoos cuál es el secreto. Pues nada, chicas, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo. Ah, y que dice YouTube que puede gustaros este vídeo de aquí. Y yo os digo que por favor, si todavía no os habéis suscrito, lo tenéis aquí muy fácilmente. ¿Vale? ¡Muah!